Quien la viera tan bonita con su cuerpo Que cautiva, tiene una mirada linda y una piel color vainilla La otra noche en el baile me acerque para un guitarra Que bailara así conmigo pegadito, pegadito Ella tiene un movimiento y por eso yo la quiero, yo la quiero Pero en medio de la pista Dios bendito como se mueve, como se mueve Vanidosa, vanidosa Cuando comienza a bailar esta niña es otra cosa Vanidosa, vanidosa Quien me haga recompensa, esta niña me provoca Quien la viera tan bonita con su cuerpo Que cautiva, tiene una mirada linda y una piel color vainilla La otra noche en el baile me acerque para invitarla Que bailara así conmigo pegadito, pegadito Ella tiene un movimiento y por eso yo la quiero, yo la quiero Pero en medio de la pista Dios bendito como se mueve, como se mueve Vanidosa, vanidosa Cuando comienza a bailar esta niña es otra cosa Vanidosa, vanidosa Que me agarren confesado, esa niña me provoca